Ahí está la sardina en el charal Está vivísimo Ahí está, miren Voy a colocarlo de la nariz o del lomo Pero ahí voy a colocarlo de la nariz Para que solito ande buscando ahí Los peces Chequense como lo hago Ahí está, miren, ahora lanzo lo circular Lo pongo en la nariz Ahí está, así queda Vivito Vamos a lanzarlo a ver que tal Traemos caña Y línea de mano, ahí está Esto la dejamos trabajando solo Si muerde, ahorita va a empezar a dar vueltas Se la va a llevar Vamos a ver que tal con la caña Ahí agarró, compadre, ahí agarró, miren Ahí va corriendo poco a poco, miren No hay que darle mucho porque Uy, 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 uy Venga, tú, venga, prueba Salte, salte, por favor Salte, salte, viene, viene, viene Ya la libramos, ya la libramos Ya la libramos, ya la libramos Nos traemos red, va, güey Está bueno Mira el otro también, ja loca Sí, está bueno Con los rabos Con los rabos, pero ya te vamos a hacer Pero están los pies, güey Uy, mira ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí Mira, 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 mira Tiene miedo, tiene miedo, dice Qué un pargo, ¿eh? Ahí viene Qué bonito Qué buen pargo Tres, dos, uno Qué buen pargo, señores Aquí está, miren Buen animal Estamos llegando, llegando Un buen pargo Cubera O O este pargo Prieto Excelente para Sacar el primer pargo En esta noche Está muy fuerte el agua Y pues Es lo que amerita a lo mejor Una Una muy buena pesca El día de hoy Salió el primero Que no salga el segundo Como siempre les digo Y pues quédense aquí en su canal Calibre 12 Un calibre para acá Vamos, empezamos, señores Ánimo Qué machín Huele a mantequilla Con cebolla Ya se lo estoy imaginando Con perros Aquí, mira Qué buen pargo, señores Sí cabe Sí cabe En la parrilla Que tengo en la casa ¿Te gusta? ¿Cómo no? Excelente Cierro Vamos, pues, el otro Ahí está, señores Qué buen pargo No, no, no Increíble Excelente Sí, bueno, súbale Ahí está con la carnadita Miren Pura sardinita viva Que traemos Y se nos va a acabar Porque siento que esta noche Está buena Como les digo Pues ahí está Va a ser el primero Ojalá salgan los demás Que cooperen un poco Ahí está la tripulación Mira Compa Chava Y mi compa Rulastiana de atrás No se mira Ahí está Vamos a seguirle Estamos agarrando carnada, señores Esa carnada Para la pesca nocturna El día de hoy Vámonos Vamos a ver si trae algo Ha salido muy poca El día de hoy Ahí está el vivero Llenándose Vamos a ver si trae Aquí le llamamos charales Nosotros la carnada Que andamos buscando El día de hoy Ahí viene Tiene unos poquitos Miren Ahí con la atarraya Pues ahí está Es la primordial Para la pesca nocturna La carnada Ahí está Un poquito Vamos a seguir tirando Algunas más Para que vean Si podemos lograr Algunas Unas cien en el vivero Somos tres A ver qué tal Vamos empezando Apenita ya quiere oscurecer Miren Buen atardecer aquí en Topoloban Pocinanlo a México Vamos a ver qué tal Está agarrando la caña Está agarrando la caña La caña, la caña, la caña Bueno, se deja Buengo Bingo Para ese bicho Va para arriba Por esparguito Esparguito Señor snapper Si es un snapper Ah, que buen parguito Está agradable Está agradable Míralo Báilame Aquí viene Miren señores Uh, que buen parguito Que buen parguito Parguito a la sal O chaviro O güerito Órale Y ahora baño a este Estos parguitos Son chonchos Ahí está, miren Con el anzuelo circular Excelente Se agarró Como se debe de agarrar Ahí está un parguito Alazán Esto es una Es una seña particular De estos pargos Miren, tiene una raya azul Aquí a un lateral del cachete No sé si se alcanza a ver Por lo oscuro De De la cámara O el brillo de El brillo de la De la lámpara Pero ahí está Un buen parguito Es el segundo Vamos a seguirlo Ojalá salgan más Esto ya chillan Compas Excelente Échalo 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 Atrás viene otra Tú No la saques Espérate Espérate Corre Échala 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 Vámonos A ver Muéstralo aquí a la raza Compas Haciendo acto De presencia Con una buena Curvinita La particularidad Que hacen las curvinas Es ese ruido Los he escuchado Y la primera La primera curvina Porque ya van Dos, tres parguitos Excelente Vamos con las demás ¿Con qué? ¿Con charralito vivo? Charralito vivo Fondeado Ahí está Fondeado exactamente Excelente Vamos a seguirle Compas Sí güey Está un poquito Más grande Más grandecito Bueno Vamos a seguirle Ya pinta Ya pinta esto Ya chilla Vino Otra Otra Gíralo 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 Ajá Curvinas Sube la Sube la Segunda Curvinita de la noche Señores Se están activando Las curvinas Parece Con una modalidad Diferente Ahorita les voy a mostrar Les voy a explicar Lo que se De lo que consiste Hoy la Hoy la Ahí está ¿Cómo es Lo chaval? Chingado Dura la canija Dura Ay pat Estaba picoteando Ay pat Dijo mi compadre Ay ay compadre Me está picoteando Dijo Yo andaba buscando El gallo Pero ahí está Mira Ahí van Ahí van Lento Pero seguro Compa Rola Está dormido Bueno Vamos a seguirle Continuamos Continuamos De un bocado Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Ya te mire Curvina Parguito Parguito Ah Parguito Lazada Segundo De mi compa Rola Estián A ver Muestranlo Para acá Seguro Seguro Ajá Perro No Ya mide La cuarta Proporcional Ya Tiene la manita De 10 centímetros La vienta Vamos a generar Vamos a generar Esta noche Queremos comer pescado Bueno Vamos a seguirle Aquí Porque Están jalando Están jalando Despacio Pero ahí está Vamos a ver Que tal Vamos aX Y AX Y Y Y Y Y Y